¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que no pagas nada por eso. Pero lo que hay que saber es que tenés que cambiarte sí o sí, porque la TV analógica se termina a montema. ¿Pensaste en que ya no nos vamos a poder encontrar todos los días? Sería una lástima. Es demasiado fácil pasar de analógico a digital. Si tu TV es nueva y es compatible con la norma ISDB TV, solo necesitas una antena UHF en tu casa. No es cualquier antena. Tiene que ser una UHF, como esta. Si no estás seguro, consulta a las casas de electrónica o a un instalador. Que pueden asesorarte y hacerte la instalación completa. No te olvides que si tu tele no es compatible con la norma ISDB TV o es un poquito antigua, vas a necesitar un decodificador como este. Muy pronto, Canal 9 será 20.1 SNT Airedigital. No esperes el apagón analógico. Cambiate a digital ya. Digitalizate. Eje digitaliza. Digitalizate. Digitalizate. Digitalizate.